Hola amigos, yo soy Simona y quiero que toda la comunidad amarilla se prepare para una avalancha de recomendados llenos de música, cultura y video. Un mercado cultural. Alerta naranja en la ciudad de Medellín, Colombia, porque una lluvia de cenizas volcánicas están llenas de música, danza y teatro. Les estoy hablando de Circular 2011, una plataforma cultural que realiza su segunda versión en el mes de septiembre. Este evento tiene tres zonas, ideas profesionales y oportunidades. Cada una de ellas tiene seminarios, exposiciones, conferencias, ruedas de negocios y presentaciones musicales. Habrá más de 20 artistas de México, Cuba, Panamá, Venezuela, Francia y Colombia y segurísimo van a ir el Sargento García y el Dr. Cráfalo. Tienes que despertar, recoge tu chaqueta y ponte a cantar. I want some change, I need some change. Varios diamantes. En la Argentina las rocas volcánicas se han fundido y aparece algo llamado como Diamantes Telepáticos. Una agrupación de rock pop alternativo. Una mezcla también entre una voz melodiosa con notas musicales fuertes. Esta agrupación que aunque muy joven parece bastante madura y se proyecta muy bien. Un tour super heavy. Gente de Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y Brasil. Prepárense para un tremor de tierra con los pioneros del heavy metal Judas Priest. Ellos estarán cantando, interpretando las canciones de su Leg of Epitaph Tour 2011 por Latinoamérica. Así que alisten sus gargantas para gritar y hacer que la tierra se muera. Hay una nueva serie de HBO que promete ser muy interesante. Se llama Profugos y cuenta la historia de una fallida operación del narcotráfico que desata una frenética persecución por parte de la mafia y de la justicia a los responsables a lo largo de todo el territorio chileno. Son 13 capítulos grabados en formato de alta definición en medio de locaciones increíbles del paisaje chileno. Mírenla y nos cuentan qué tal les parece. Profugos, seguiré los pasos. Buenas nuevas. Buenas noticias. Me imagino que ustedes ya conocen a nuestros amigos de Prana, ¿verdad? Pues estos gestores del emprendimiento cultural están muy felices y celebrando porque varios de sus proyectos han recibido premios del gobierno colombiano a través de Colciencias. Escuchen los siguientes nombres. Ecopuntos, Tok Tok, Distrito Cinema, Trambía de Bogotá, A tu CNC y Cuatro Direcciones. ¿Por qué? Porque seguro van a estar sonando por ahí. ¡Felicitaciones! Bueno amigos, espero que hayan quedado súper recargados con el poder del magma amarillo y que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, MySpace y Lastefem. No solo para saber qué hacemos, sino para que nos retroalimenten con todas sus recomendaciones y que vibre la música, la cultura y el video. Chao.